Ya tenemos 19 años de trayectoria institucional y nació en la calle, con el objetivo de contactar y acompañar procesos de los niños, niñas, adolescentes que están en situación de calle en la ciudad de Lalo. Población que básicamente no está adherida a un sistema de protección y que todos sus derechos han sido vulnerados. Es así que nosotros día a día salimos a calle a contactar a las familias que se encuentran en la dinámica de calle. Tenemos un acercamiento respetuoso del contexto. La idea es cambiar ese switch, que la persona que se va a hacer cargo de la crianza pueda hacerlo con mucha calidad y cariño. Estamos hablando de adolescentes, sobre todo mujeres, en situación de calle, a menudo en explotación sexual comercial, que tienen bebés. Y estamos hablando de niñas de 16 años. La fortaleza es que esté el papá y la mamá conviviendo con su hijo. Que no hablaba con él, que no jugaba, que ahora lo hace con toda la naturalidad y que la mamá también se está divirtiendo. Significa que los papás retomen ese papel, no solamente de proveedores económicos o de alimentos, sino de proveedores emocionales también, de cariño y afecto. Para aprender que uno más uno es dos, tiene toda la vida. Pero la niñez es un momento. Como le digo, para mí el disfrutar sería darle tiempo de calidad. Que ese tiempo sea un minuto, dos minutos, que lo disfrute el niño. Generan aparentemente un vínculo muy fuerte, muy emocional con sus niños. Se preocupan por el cuidado. Y muchas veces al varón, que está en situacionalidad de calle, se siente más comprometido, digámoslo así, con la obtención de recursos económicos. Entonces, por lo general, las mamás disponen un poco más de tiempo en el sentido de poder asistir a nuestras actividades, lo cual consideramos muy valioso e importante. Pero también los papás, los varones que pueden hacerlo, muchas veces se sacan el tiempo para asistir. Ya estamos más unidos, ya hablamos más. Bueno, yo con mi esposa igual no hablaba mucho. Pregunta, dice, ¿qué han hecho los chicos? ¿Cómo estaba? ¿Qué has hecho? Yo me siento, digamos, feliz. Porque cuando juego con mis hijos, se empiezan a aseir, me abrazan. Yo tengo un cariño así, una calentura que me hacen llegar. Si conseguimos que un papá y su hijita se conecten y sonríen y se enamoren, estamos realmente impactando el resto de la vida de esa niña o de ese niño. Somos privilegiados de realmente vivenciar la sonrisa, este contacto, este apego que las familias generan con sus niños. Es maravilloso.